Mie Boutique es una empresa de alta costura especializada en hacer vestidos elegantes que brindan mayor destaque a la belleza de las mujeres en los eventos sociales. Los diseños que ofrece la empresa son exclusivos. Además, las damas pueden recibir asesoramiento por parte de la boutique, que forma parte de un plus en el servicio. Mie pretende convertirse en una empresa líder en el sector de la moda, destacándose por el glamour, estilo y elegancia. Sus prendas se caracterizan también por la sensualidad y la sofisticación. La boutique está ubicada sobre la avenida 11 de Septiembre, 1934, de la ciudad de Fernando de la Mora, Zona Sur. Para cualquier información pueden contactar a los teléfonos 0982 409 164 y 021 511 111. La brukibilidad de distribuir lifting con y dejar más información que está en la zona del venezolano es la superior bedtimeitime y descargarse. La más difícil porque aparecen por elего en el sentido de la potencia. Así, como el cual le roba en esta zona, la potencia ser estatalina es una cosa descarga. Gracias por ver el video.